Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy os quiero hablar de la Dama de Baza, una escultura íbera de la primera mitad del siglo IV a.C., hallada el 21 de julio de 1971 por el equipo del arqueólogo Francisco José Presedo Velo. La dama se interpreta como la representación de una mujer de la aristocracia de la ciudad de Basti, en la actual Baza, en Granada, que es heroizada mediante un destacado ritual funerario. Y su singularidad radica en su función como urna cineraria y en los elementos de carácter simbólico que la acompañan. Y de ella hablaremos hoy. ¡Vamos allá! INTRO En las edades del cobre y del bronce, la zona que hoy es Baza, en Granada, estuvo densamente poblada a causa de sus recursos minerales, unos recursos de gran interés para la extracción de metales, principalmente el cobre. La oferta de esta tierra se completaba con suelos fértiles regados por arroyos que eran perfectos para la agricultura. Y así continuó durante la antigüedad. Por cierto, los autores grecolatinos llamaban a esta zona Bastetania y a sus habitantes Bastetanos. Y la población más importante del amplio territorio de los Bastetanos se encontraría en su antigua ciudad de Basti, localizada en el conjunto arqueológico de Cerro Cepero, y cuya necrópolis se ha encontrado en el cercano Cerro del Santuario. Y fue en este yacimiento arqueológico donde se encontró una de las piezas arqueológicas más características de los íberos, la Dama de Baza. Como os decía, la Dama de Baza fue encontrado el día 21 de julio de 1971 por el arqueólogo Francisco Presedo en el Cerro del Santuario, la necrópolis de la antigua Bastet en Baza. Y el hallazgo se produjo dentro de una cámara funeraria de 2,60 metros cuadrados y 1,80 metros de profundidad, donde había además una ánfora púnica que se comunicaba con la superficie por medio de un embudo, a través del cual seguramente se hacían desde el exterior libaciones como ofrendas líquidas. Esto indica que se profesaba algún tipo de culto a la persona allí enterrada. La Dama se representa sentada en un trono alado. Las patas delanteras del trono son garras de león. La superficie está rematada con la técnica del estucado y pintada después en azul, rojo, castaño y negro. Su rostro muestra unas facciones claramente mediterráneas. Tiene el pelo negro con dos grandes ondas laterales que asoman por debajo de un tocado, compuesto por una especie de cofia que cubre parcialmente las orejas y que además está decorada con tres bandas. Además, lleva unos pendientes de gran tamaño que están huecos y que cuelgan directamente del lóbulo de la oreja. Su cuello está adornado por cuatro gargantillas y un collar formado por cuentas al que se enganchan cinco colgantes. Y otro gran collar se muestra con tres piezas en forma de corazón. En los dedos tienen numerosos anillos y en cada muñeca se pueden ver varios aros. Y delante de la Dama había un pequeño amontonamiento de armas quemadas y otros objetos que podrían tratarse del ajuar funerario de un guerrero o guerrera. Durante mucho tiempo se consideró que era el enterramiento de un guerrero masculino, pero recientes estudios sobre los restos encontrados en el interior de la Dama revelan que estos pertenecieron a una mujer. Una mujer que superó los 20 años, pero probablemente no pasó de los 30. Y este no es el único caso de enterramientos de mujeres con armas en su ajuar funerario. Las teorías que se barajan actualmente son que podría haberse tratado de una guerrera divinizada en relación a las falcatas y otras armas encontradas en el yacimiento, o también podría ser una reina sacerdotisa. Si bien el carácter sagrado de la persona allí enterrada es más que evidente, no lo es tanto su carácter guerrero. Ya que siempre cabe la posibilidad de que esas falcatas fuesen simples ofrendas que fueran de la mano del prestigio social del que gozaba la persona allí enterrada. Y esto es debido a lo costosa que era la elaboración de una de estas espadas, por lo que se tiende a pensar que se tratara con más probabilidad de una figura femenina de gran importancia social, como una reina sacerdotisa, como os decía antes. Eso sí, la dama de Baza, no es la única pizarra arqueológica de los pueblos íberos envuelta en misterio y que hace volar nuestra imaginación. Existe una gran cantidad de asentamientos íberos, necrópolis, fortificaciones, estatuillas u objetos que demuestran que estos pueblos no tienen nada que envidiar a las otras culturas del pasado. Y si os interesa que sigamos hablando de ellos, dejadnos un comentario al respecto. Y si nos acompañáis en el futuro, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos, así que no te olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarg. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalarg.com, allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.